¡Vuelvo en español! ¡No dejes a Lucy en el hospital! ¡Oh! ¡Papá Lobo tendrá que ir a un viaje de negocios por unos días! ¡Cielos! ¿Por qué Lucy está llorando tanto? Tenemos que llevarla al hospital. Está cada vez más enferma. ¿Lucy? Espera aquí, ¿está bien? ¡Vamos a casa, Wulfu! ¿No viene Lucy con nosotros? Se quedará aquí por ahora. Lo explicaré más tarde. ¡Wulfu cree que, como Lucy lloraba tanto, su madre la dejó en el hospital! ¡Debo sacarla ahora! ¡Wulfu! ¿Dónde estás? ¡Wulfu! ¡Hola! ¿Usted puede llevarme al hospital? Pero, ¿esa es la verdad? Solo fui a casa a traerle algunas cosas. ¿Pero por qué Nancy pudo irse a casa enseguida? Permanecer en el hospital para recibir más cuidados depende del estado de cada bebé. ¡Wulfu! Como Lucy estaba muy enferma, tuvo que quedarse en el hospital para recibir más cuidados. ¡Espero que se mejore pronto! ¡Au! ¡El hospital para recibir más aprendizaje! ¡¡Au! ¡Oh!